Siente alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario Impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira Es el rufiano arrepentido de los días, el único grito que sabía Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición va a ser un día hermoso Sé de alguien que enturbia sus sentidos, van a tener lugar en la balanza De las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial en avalancha Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal Oh, maldición va a ser un día hermoso, maldición Maldición va a ser un día hermoso, 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 maldición va a